Vive de manera distinta tu próximo viaje, prepara un recorrido en bicicleta, llegarás a lugares donde ningún otro medio de transporte puede llevarte. ¿Por dónde empezar? El portal turístico civitatis.com nos recomienda algunos destinos ideales para explorarse a bordo de la bici y en lo que se promueve esta actividad. No te pierdas nuevos propósitos de viaje. Visita 12 Pueblos Mágicos Yucatán. México pedalea y admira la belleza de la Riviera Maya, en la que puedes observar la flora y la fauna. Como loros, tortugas, además, al final puedes incluir un baño en algún cenote, espacio sagrado de la cultura maya. Bogotá Colombia ya sea en Medellín o en la capital colombiana, las calles y carreteras de este país te permiten hacer un recorrido histórico por sus principales monumentos, como la Catedral Primada de Colombia, el Capitolio Nacional o la sede del Ayuntamiento. Lima, Perú conoce en dos ruedas las pintorescas calles de Barranco. Disfruta de la zona más artística y bohemia de la ciudad, barrio que ha sido hogar de grandes personalidades como Mario Vargas Llosa y Abraham Valdelomar. Lee también, en tus próximas vacaciones, visita estas siete playas vírgenes de México-Río de Janeiro, Brasil puedes empezar tu ciclotour en el bosque tropical del Parque Nacional de Tijuca, espacio enclavado en la ciudad. Después, prepárate para subir al Mirador del Cristo Redentor en el que observarás algunas playas como Copacabana y Botafogo. Sabías que 1,50 metros es el mínimo de altura que piden algunas empresas de tours para poder realizar excursiones en bicicleta.